Vamos a poquitico de wars Vamos a poquitico de wars Ya, vamos a poquitico de wars Ya, con que iba a jugar yo voy Aja, ya me acorde Ok Mi madre como apunta esto de lento Mira, le di a apuntar Mi madre, ok Te gustan estas carchas, a mi me encanta Imposible que vos metas ahí duro Imposible que vos se da ahí vial Imposible Viable, perdón Ok, ahí se movió, imposible WTF, no se movió nada Ok, vamos a usar esto Y ya está, SCAR MP5 De modem warfare de diamantes Got you, bebecita Si te quitan esa casa que harías Yo espero que haya una casa de headquarters igualita Y ahí no le llamamos la casa de la abuela Sino que le decimos la casa de Kesto Haría God La táctica del humo Baby girl Te deje disparar sin querer A mi hija le voy a poner Galil No es un mal nombre, Galil Abiga 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 Lil Abiga Lil Subo Una bala, literalmente una bala de ese tío El que está en mi destra Estaba una, ¿no? Ya Abiga Uy, no tenemos ¿Está tocado? ¿Y si nos vamos de aquí? ¿Uno muerto? ¿What? Mi madre No sé cómo hice esto Estaba sin escudo, ¿qué es esto? Bueno ¡No! ¡Casi me saco los guas de mi vida, borracha! No, ¿cómo? Ahí no dentro de zona ¿What? ¿Qué es esto? Me viene uno por dentro de zona Ok, borracha, aquí se va a caer la partida, ¿ok? Está ahí listo Ostia, ha muerto justo cuando se desactiva el gulag ¿Dos? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que si se desactiva igual Ya, ya, tú aguanta ¿Qué haces ahí? Bueno, bien, bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Luteales, luteales, luteales! ¿A ver esas cara? ¿Qué cojones? Pero aquí dispare, ya vas a ver ¡Rest! ¡Fast! ¡Fast! ¡Rest! ¡Roseada! ¡Y reiniciada! ¡Oh, shit! What the fuck! Tremendo regalito que me encontré aquí metido, borracha ¿Regalito? Un regalito ¿Una batida? ¡Qué buena! Me quedo aquí ya ¿Otra batida? Bueno, se lo sabe Yo estoy aguantando para ganar la partida, sin más Me tiró un precision El tipo está arriba a la izquierda, borracha Lo podía matar por ahí Me puchan, me puchan, me puchan, me puchan Me puchan, me puchan Aguanta que fico Ah, loco Creo que queda el que mate, pero que no se mato ¿Pero siendo por aquí? ¡Ah, no! ¿What? ¿Estás fuera de zona, tú? ¿Dónde está? No lo veo ¿Pero dónde vas? ¿Aquí? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Está fuera de zona, tío Loco, déjame comprarme mi clase, por favor Rapidito You know what you do, bro Continúa la cadena Ok, ya va Que bien que mete la escarota Que bien que mete la escarota Está bien inmediatamente estando volando Ah no, se están moviendo Tiene miedo Hay muchísima gente, ¿qué habláis? ¿A batido? Uy, me tiraron aéreo Ya va, ya va, ya va Ok, déjame recreer ¿Qué estás haciendo ahí, bro? Yo no puedo seguir sacándome el rabo Partida tras partida, o sea, estas partidas no pueden durar mucho Hay otro tipo afuera, ¿lo viste, no? Hay un tipo en el techo, ¡Rápido! Ok Espero que te siga gustando el contenido ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Tengo mucho dinero para comprarme cosas, ¿viste? Pasó mate Loco está en el ángulo perfecto que a Bly ¡No se le ve de ningún lado! Bueno, desde ese lado se le ve ¿Se va a tirar? No sé qué es eso Literalmente ni idea Veintipo con unas caras, oh shit Creo que hay gente aquí Creo que hay gente aquí No sé No sé qué es, chat Esto es... Cegadora Bueno, tú saberlo, chat Por si acaso, uno nunca sabe Uno nunca sabe cuándo la van a ir a ir a... Por si acaso... Por si acaso, se compró la clase Sigo sin saber Sigo sin saber ¿Dónde están las personas, bro? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esta escar del demonio? Es muy buena ¿De qué hablar? ¿Pero de cuándo y dónde? ¿Esta escar no se mueve? Ah, va Se va a ir revelando poquito a poquito Y se terminará que... Ok, nice ¿Dónde están las tendillas y esas? Y bastante ¿Hay un tipo arriba? Baby girl Baby girl No, me maté Magstar Gracias por los 50 mil, semana ¿Por qué, brother? ¿Por qué? Vamos a ver Yo me voy De aquí hay mucha gente Loco, esta escar Vos pensáis que es una troleadita, pero... Está metiendo duro A sacar hoy ¿Qué dijo este, Ben? ¿Por qué llevas las caras con esa acople? O sea, me pregunté por el acople y no por la mira Te preocupa más El acople que llevo Que la mira que llevo Mira a esta perra Aquí campeando Ahí ya te vi WTF Me la hizo Qué violada No lo escuché Esta STG no se mueve en nada Me tengo que comprar mi clase Este fue el que me mató Perra Como el mapa sea como caldera El jugo muere Bro, 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 bro Cálmate Chill, chill, chill No nos precipitemos Chill, bro, chill Karma tiene Pobrecitos también Las únicas armas en el piso eran las mías, bro Come on, man Me lo quitaron ¿Qué? Baby Que explotada Bro 14 kills ¿Cuándo? WTF Bueno, no me hice muchas con las carnas, pero ¿Cuándo? Rápido, 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 rápido Déjame escuchar Se tiró Oh Jijiji Dios mío ¿Qué te acabo de hacer? ¿Qué te acabo de hacer, loco? La tenías ganada Te salí con las caras y te dije ta 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 Me gusto, chas, me gusto Esta cara no es mala, viste No se mueve tanto que no pensaba que se iba a mover Imposible que vos metas ahí duro ¿Pero qué es esta escar del demonio? Es muy buena que hablar.